86 minutos, Maldonado con este cabezazo, parietal izquierdo después del centro, la figura abría el camino al triunfo de Cobresal y en un excelente contragolpe González le cede el gol a Jerez. Gran maniobra, no caen outside y ante la salida de Antoni Silva, 2 a 0. Gran maniobra, no caen outside y ante la salida de Antoni Silva, 2 a 0.